Con una alegre cabalgata que recorrió las principales calles del municipio de Matihua en la que participaron caballistas, niños, jóvenes y adultos, las familias del municipio participaron en actividad con lo que acostumbra despedir el año y la espera de la monta de toros con lo que reciben el año 2020. Estamos hoy celebrando nuestra cabalgata matihuaseña, celebrando nuestra fiesta de despedida del año 2019 e iniciando un año nuevo 2020 lleno de paz, de progreso, de trabajo y eso es la esperanza de todos los nicaragüenses, seguir prosperando en Nicaragua, seguir trabajando, seguir adelante, seguir trabajando en conjunto con todos los sectores productivos de Nicaragua, con los comerciantes, con los transportistas, con todos los sectores y esto solamente se puede lograr con un buen gobierno que trabaja de la mano con todos los sectores de este país. La reina del municipio participaron y la banda filarmónica formaron parte del atractivo por las calles de la ciudad durante la actividad organizada por la alcaldía municipal y el comité de fiestas patronales. Desde Matihuase, en crónica TN8, les informó Jorge Centeno. ¡Suscríbete al canal!